La casa toda está dormida. La casa toda por fin está dormida en un silencio total. Ningún suspiro, ningún ladrido, mi familia entera está en paz. El enorme esbelto Nero, el broncudo Nerón y la ágil aguerrida Maxi vigilan. Un ojo está cerrado, pero el otro no. Bruno, el eterno enfermo del alma, sin pesadillas, tranquilos por hoy. Tomás, el vulnerable centenario, no le duele nada hoy. Jimmy, el que ladra y muerde más que nadie, mi jefe de seguridad, sumergido en el sueño de su juventud. Y Frida, su amiga de alma, hundida entre los cojines, gozando el sueño de una reina. Ahora, mi casa toda está en calma, envuelta en un silencio total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!